Bienvenidos a esto es... Devil Twin y Hooligan, Hooligan y Devil Twin 2020 Yeah, jajaja, cabronazo Yeah, 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 yeah A lo largo de mi vida mis hermanos me enseñaron lo que es el hip hop Me flipaba como caían en las cajas cada vez sobró Poco tiempo después mi padre falleció Como no pude despedirme de él hice una canción A los 16 me metí en la música solo por diversión Me gusta así y también es mi pasión 12 años más tarde sigo dándole muy cabrón Como todos he cometido errores y aprendí de ellos Y esos pocos amigos mejor que los valores porque protegerán el cuello Sé que la música no estoy solo, te digo que subimos todos Y lo bonito que la familia te apoya Para conseguir tu meta desde chico Soy el típico chavalito que prefieres escribir Antes que salir de alambre Unos cascos, cigarritos, cervecitos y listos O con mis colegas rapeando por las calles No lo voy a cambiar Estoy bien, como estoy, para que lo más Gracias a los que creyeron en mí Y a los que no, ya ves tú lo que me importa Así piensa que no lo conseguiré Siéntate y guiarte un periódico porque la espera no es corta Hooligan, treomplá, sudarsela, es el number one Eso se lo dejo a los demás Nunca he pensado que me patrocine Nadie solo Ragnar Que poco a poco los escalones subirán Junto a mis dos grupos EADM, filosofía urbana, rapa en el más puto El boli y el papel me reclaman Ya no os reís con lo que compartí clase en el colegio o instituto Porque esa comencia no flama ¿A quién no le ha pasado mientras viaja en un avión? Está soñando que camina por las alas, cabrón Yo conozco mucho necio que negaba la evidencia siendo obvia Reacios a aceptar la cruda realidad Siendo más incrédula cada parábola mental Que tiene huevos a soltar cada vez que abre esta boca y se inventa Historias que pecan de verdad Confiando en que me la puede colar Una vez que arranca ya no va a dejar nunca de hablar Evitando cualquier tipo de pregunta Por si acaso se lo olvide tú lo haces notar Que contigo no se puede jugar Y por más que escurra el busto siempre lo vas a calar Siempre me invito a gracia a darme cuenta Tarde que tratea Gente de la calle como si fuera familia ¿Y pa' qué? Pa' terminar enterándome que en la cara me sonríen Que ellos no sé que por eso no se lo quisieron Ni dijeron cuando yo no estaba Pues les dicen que quieren me joder Y les salió mal la juzgada Menos si la vida me ha criado a hostias No me van a preocupar Las historias con relleno que tú les cuentas Muchas gracias Gracias por ver el video.